3 ají amarillos hay que echarle para que le dea gusto pues bien rico rico para que salga se le va a dar un toquecito después ajos ahí está el ajos muy importante para cualquier comedia rico el ajos hierbabuena y hierbabuena en su ensaladita cuando hace chicharrón al chancho esos cositos pero bueno buenazo pues también otro que a mí me gusta bastante ponerle en algunas comidas naranja y tan naranjita vamos a echarle dos naranjitas partido en 4 ahí está ve para cada brazo como dicen también cebollita es cebollita me da gusto todas las comidas hay que echarle cebollita siempre hacia adentrito como si teníamos haciendo un relleno estamos haciendo ahora vamos a echar a sus cuellitos también ajitos un poquito también que además que podemos echar para que le dea gustito pues a todo ahí cuando chorrea con el calorcito va a entrar ahí está el limoncito hay que echar el limoncito ahícito sabes que a la comida de las frituras le sale bien rico lo que es este limoncito sale con el limoncito ahora que vamos a echar ahí está sal hay que echar ahora nos falta sal muy importante sal sal adentro no hay que echarle después va a pasar para todos lados porque la cocción va a durar horas no es media hora una hora aproximadamente de 4 horas a 5 horas de cocina así sale bien rico ahí está el culito también ya está luego ahora cerveza negra siempre a las comidas me gusta echar a mí la cerveza negra porque bueno el da buen gusto ahí está toda la cerveza negra pequeña bueno puedes echarle gaseosa ahora vamos a coserlo a coser con calma pero hay que coser doble costura como adentro y afuera a uno por adentro vamos a coserlo esto para que para que no se cuando está dorando sepa que no se rompe así por adentro después vamos a coser por encima también así para que no salga lo que le hemos echado la cerveza el gusto para que ahí se dé a la vuelta y pase para todo lado ahí mire que mi coinen llegar mis que mis que yo quiero en el océano gari que papá lindo no se le quiero en el océano nuestro a veces todo lo que está haciendo es que no se quede a veces todo lo que está haciendo todo lo que está haciendo es que no se quede pero ya estábamos terminando para que para que no salga nuestro juguito pues estamos haciendo una operación con canta java es java llanta será bursa vas a ver y que coronga y que come java llanta es que no se rompe no se arranca ahí está carbón tenemos acá carbón ahora el chancho ya estoy metiendo la cabeza este clavo es para que no se dé a la vuelta cuando estás dando la vuelta sino ahí no más se va a quedar el limoncito hay que pasarle por todo el lado hacia javi pasadito para que salga trocante citó ahora sí vamos a ponerlo ahí está para que se cocina tranquilo despacio ahora vamos cocinar hay que tener paciencia para todas las comidas siempre paciencia nomás comida rica demora se prepara dos tres horas cuatro horas cinco horas toda la noche se hace el patache el patache el mundongo se hace toda la noche que lo sale bien rico un levanta muertos a esta becana muy o chicos hay que dar la vuelta vuelta y vuelta horas y horas y vas a cocinarnos poco a poco ve ya está ya ve ya está queriendo ganarnos fuego no porque si no se nos va a pasar tiene que ser ley en el tema del fuego temperatura más que no se nos va a pasar calculando y chanchito este chanchito es chanchito pampino este es de acá de pampas acá pampas todos nos conoce a los pampinos y cuchimichi nos dice mucha gente nos conoce que pampino cuchimichi sapusakta ahí está nuestro chanchito por eso estoy haciendo dar la vuelta chanchito ahora vamos a echarle cervecita que echarle así mira para que se dora así bonito se dora ahí está ve yo le he hecho cerveza porque yo quiero comer diferente otro saborcito otros me dicen no pero hoy dame la receta dice no pero nosotros en este canal no enseñamos no damos recetas y mostramos cómo se puede cocinar de otras maneras cómo se puede hacer así mismo tú mismo haz tu propio gusto haz tu propio sabor tu propio sazón ahí esta vez por ejemplo otro me dice no chanchito al palo no es así así no yo cocino a mi manera hay mil maneras de cocinar como dice no cada uno tiene que tener su estilo su propia creatividad hay que crear nuevos sazones mira qué delicias está adorándose qué bonito ve así como decimos esto no es un canal de recetario porque para recetario hay canales pues no en youtube en libros para buscar recetas exacto no 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 muchos me dicen no así no se cocina no sino papacito su mamacito es linda yo lo que cocino es diferente yo quiero hacer a mi manera ahora muy pronto vamos a hacer otras comidas también muchas se me antoja a veces hacer este otras comidas como una ternera no sería buena no estaría nada malo hacer una ternerita caramba así igual a una vaca completa claro sea un toro o sea el toro de nancy resol puede ser a futuro lo puedo traer de allá ya bueno ahí está bien a como ven ya está dorándose ahí está bien está hirviendo por dentro mire mire ahí está a ver a ver ahí está la cámara ves te das cuenta está dorándose está hirviendo por dentro adentro está presionado la carne ahí está esto va a salir una delicia va a salir y muchos dicen no el chancho en realidad no se necesita mucho sazonar el chancho ya viene sazonado ya el chancho aunque no lo cocinas con salsito o sin sal el chancho ya está rico ya ahí está el chancho no necesita mucho sazonar ahí está dorándose ya está dorado ahora sí que rico está este chanchito y añallado y antojas ya no hay que chancho y moño y Cállate papacito, lo hicieron con chinchilla, ven ahí está qué bonito sería para pedir la mano así para el padrino para la novia hacerlo así bien bonito. Cállate papacito, ven ahí está, ven las que tenemos aquí. Ahí está, ven aquí, ven aquí. ¡Aca está cochecando! ¡Aca está cochecando! ¡Cuchichánche! ¡Aaah! ¡Capruz! ¡Capruz! ¡Ni, ve! ¡Ve! ¡Aita ve! ¡Mmm! 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 ¿Qué les parece papacitos? Les hago una proposición. Llegamos en este canal a cien mil suscriptores y lo hago un ternero asado así. Ternero al palo lo hacemos. Pero cien mil suscriptores ¡Lo hacemos! ¡Caramba! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!